El 616 A mi me ha tocado Madrid Yo ya estoy Lili Excedente, 444 Ausa a saber donde es el destino de mi hijo Porque es el único que tengo y es que estoy, que no digo Ah, digo a Mallorca A Canarias, a Canarias Excedente, excedente La Mili era algo, es un fantasma Era un rito iniciático casi Era algo que había que pasar Decidir respetar a gente que Vamos, que en ese momento Tú crees que no tienes razón Eso resulta muy duro Una vez ya que lo admites, bueno pues Sobrevives y después te olvidas de ello Yo pienso que la Mili solo tenía que ser 3 meses Porque es un atraso Si yo lo tengo superclaro, hasta que esto no tenga una solución definitiva O me cojan Yo no me entrego O sea, voy a estar escapado Aunque tenga que estar Encerrado todo el día Cárpujeres, cárpujeres, igual que los hombres Que vayan, que sí Yo soy el mayor de 7 hermanos Si me haría acento de culpa me alegraría pues mucho Cuando yo me incorporaba Cuando yo me incorporaba Tu recluta te reía Con mi casa Campamento San Gregorio Campamento San Gregorio Matadero de recluta Los que vengan para enero Los que vengan para enero Las van a pasar muy duras Los que vengan para julio Los que vengan para julio Las van a pasar peor En aquellos tiempos empezaba yo a trabajar Hacía mis pinguitos en salas de fiesta, cabalets Entonces le llevabas a un sargento A ver un muslo de un ballet Y un muslo de entonces valía mucho más que ahora Y entonces el hombre se lo le hacía en los ojos chirivitas Y me llevo una buena mili No lo pasé malo Pues es la sensación de que tienes que perder la personalidad O sea, pierdes el nombre, todo Pasas a ser un número Pero a mí eso no me preocupaba mucho Yo tenía pavor a los pinchazos A las vacunas Y recuerdo cuando nos pusieron las vacunas Con una pistola Aquello era casi un fusilamiento para mí